Otro orden de ideas, esto es muy relevante, escuche usted. Durante el primer trimestre de este año, el número de robos a cuentavientes en León ha registrado un incremento del 70% respecto al mismo periodo de 2014. Ayer martes, representantes de los bancos que están presentes en la ciudad se reunieron con autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio. Tras esta reunión, que fue puerta cerrada, Juan José Villalobos, representante de la Cámara de Comercio en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de León, dio a conocer que, de acuerdo a la información que les proporcionó la propia Secretaría de Seguridad, son datos que se conocieron por uno de los asistentes a la reunión, no se han hecho públicos de manera oficial. De acuerdo a estos datos, de enero a marzo de 2014 se cometieron 21 robos a clientes de sucursales bancarias, es decir, las personas que van, retiran dinero y en la calle son asaltados. Este año la cifra, en el mismo lapso de tiempo, fue de 36 personas. Esto dijo el representante de la Canaco. Se ha disparado completamente. Hubo meses, en el 2013, en que tuvimos hasta 25 eventos en un solo mes. O sea, estamos hablando casi de un evento diario. Y, lógico, pues eso nos estaba disparando las alertas de decir qué es lo que está pasando. Bueno, y estos son los temas de los que no hablan los candidatos. Hasta aquí, primer bloque de noticias.